Hola, soy Juan Carlos Gutiérrez y este es el trabajo correspondiente a la actividad individual en la unidad 3, tarea 3, habilidades y herramientas del psicólogo para el abordaje en grupos étnicos. Principios éticos del psicólogo. De acuerdo con el manual de ontológico y bioético del psicólogo, en su séptima versión, los principios éticos se diferencian en dos niveles. El nivel 1 es la ética del deber, de lo correcto, fundamentado en el principio de universalidad, y el segundo nivel es la ética de la felicidad, de lo bueno. Así las cosas, los principios éticos del psicólogo son. Primer nivel, no maleficencia. Es la obligación moral de no lesionar la integridad de un ser humano, razón por la cual el profesional está obligado a realizar buenas prácticas no sólo para con sus clientes sino para con la totalidad de la sociedad. Lealtad y fidelidad. Este principio hace referencia al respeto por el ejercicio profesional, respeto que implica no traicionar los principios éticos, morales y legales que regulan el ejercicio profesional, mientras se cumple con todas las normas que garanticen la autonomía, la justicia y el bienestar de todos los implicados. Totalidad. Supone el reconocimiento de la unidad y la unicidad de cada persona. Unidad en cuanto a sus dimensiones somática y psíquica. Unidad psicofísica. Unidad en lo que concierne a su irrepetibilidad como individuo. De aquí se asume que la persona es un ser total que merece respeto y consideración en todo sentido. Principio de doble efecto. El principio de doble efecto es bastante común. De hecho, muchas de las decisiones que se toman y de las subsecuentes acciones derivadas de éstas suelen tener algún efecto no deseado. Conflicto de deberes o de valores. Si la persona que tiene una conciencia perpleja puede suspender la acción, deberá hacerlo para informarse mejor. Justicia. El principio de la justicia abarca relaciones específicas en cuestiones distributivas, retributivas y compensatorias. Solidaridad. El principio de solidaridad supone en el profesional una serie de virtudes relacionadas con la conciencia social que le permiten reconocer y comprender en los otros el dolor, el sufrimiento, la incapacidad o la aflicción. Segundo nivel. Principio de autonomía. Las decisiones personales, siempre que no afecten desfavorablemente a sí mismo y a los demás, deben ser respetadas. Este principio ético incluye varios valores adicionales como la veracidad y el respeto a la dignidad de las personas y los pueblos. Beneficencia resulta ser un principio ético bajo el cual las personas no solo se abstienen de hacer el daño, sino que buscan generar condiciones que contribuyen al bienestar de los demás. Este principio incluye también algunos valores adicionales como principio del doble efecto, principio de totalidad, el conflicto de deberes o de valores y el cuidado competente para el bienestar de las personas y los pueblos. Deberes del psicólogo en el abordaje de los grupos étnicos. Son deberes del profesional en psicología. Llevar un registro escrito que pueda sistematizarse de las prácticas y procedimientos que implemente en ejercicio de su profesión. Respetar los principios y valores que sustentan las normas de ética vigentes para el ejercicio de su profesión y el respeto por los derechos humanos. Guardar completa reserva sobre la persona, situación o institución donde intervenga, los motivos de consulta y la identidad de los consultantes. Guardar el secreto profesional sobre cualquier prescripción o acto que realizaré en cumplimiento de sus tareas específicas. Cumplir con las normas vigentes relacionadas con la prestación de servicios en las áreas de salud, el trabajo, la educación, la justicia y demás campos de acción del psicólogo. Como conclusión personal de lo aprendido, puedo afirmar que ser psicólogo es tener la obligación de construir un mundo mejor. No se trata solamente de pretender ayudar a una persona o a una comunidad. Se trata de lograr que con nuestras acciones se genere una cadena de acontecimientos que impulsen la transformación de la sociedad, que generen cambios positivos en la humanidad. Gracias por su atención.